¡Qué rico! 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 1, 2, 3 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estás escuchando a DJ Lopetón mezclando en vivo. ¡Hey! M.I.T.A. No importa lo que de mí se diga, que cuesta es su vida, que yo vivo en la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no llega. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no llega. ¡Qué bailo, vamos a la cega! ¡Todo mucho empatía en la discoteca! ¡Qué bailo, vamos a la cega! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!